¿Sabías que con un solo litro de aceite usado que tiramos por el drenaje podemos contaminar 5 mil litros de agua? Así que hoy en las recetas de la abuela te voy a enseñar cómo puedes transformar este aceite sucio en algo hermoso como estos jabones para que puedas lavar tu ropa. Así que quédate hasta el final del video para que sepas cómo paso a paso tú también puedes transformar ese aceite sucio en tu cocina. Y vamos a ir reciclando durante meses o semanas todo ese aceite que hayamos usado para fritar cualquiera de esas comidas riquísimas que ustedes acostumbran. Únicamente lo vamos a tener que ir almacenando no importa qué tan sucio esté, no importa si fritaste pescado, no importa qué tan negro esté. La única característica que tiene que tener nuestro aceite es que sea aceite usado. Si igual de igual manera tú no usas mucho aceite puedes pedirle no sé a tu vecina, a tu hermana que por favor te ayuden a guardarlo para que puedas hacer tus jabones. Y vamos a necesitar un pedazo de tela para colarlo y una liga si no tienes una liga a la mano puedes utilizar una liga de pelo. Colándolo de esta manera nos va a facilitar el trabajo, un colador no nos sirve, así es que vamos a colar muy bien el aceite. Recuerda usar guantes, lentes y un tapabocas porque vamos a trabajar con químicos. Una vez nuestro aceite esté totalmente limpio, no debe de tener nada sucio, puede estar muy muy negro pero tiene que estar limpio en el aspecto que no debe de llevar basura. Vamos a pesarlo, recuerden que siempre tienen que pesar, esto es química básica, deben de ser las medidas exactas que yo les voy a dar acá. Recuerden comenzar a pesar cuando el bote esté encima de la pesa, tiene que estar en ceros nuestra pesa y el bote encima cuando empecemos a pesar. Y vamos a necesitar 54 onzas de aceite reciclado que es aproximadamente litro y medio, les voy a dejar las medidas también aquí en la pantalla en gramos. Y si te pasa lo que a mí, que me faltó 4 onzas de aceite, solo agarra aceite limpio de tu cocina y acomplétalo, recuerda que necesitamos medidas exactas. Y a veces a la hora de colar nuestro aceite, pues se perdemos un poquito. Así que toma en cuenta y recicla lo más que puedas tu aceite para que no te falte nada y te salgan súper económicos tus jabones. Y este mismo procedimiento lo puedes usar para hacer jabones para el cuerpo, solo sustituye el aceite reciclado por aceite de oliva. Y vamos a pesar el agua, el agua si es para jabones para lavar, yo utilizaría agua corriente de la llave. Pero si fuera para hacer mis jabones para el cuerpo, utilizaría agua destilada o agua de lluvia. Y aquí te voy a dejar insertado un video para que vayas a ver ese video, tengo un video de cómo hacer jabones de aceite de oliva y jabones con aceite de coco. Y para pesar la sosa y el agua, recuerda utilizar recipientes de plástico sólido o de vidrio, nunca de aluminio. De agua vamos a necesitar 24.5 onzas. Y vamos a necesitar 9.7 onzas de sosa cáustica o lai, como lo conozcan. Y les voy a dejar todo en la cajita de descripción para que no haya confusiones, así es que vayan allá, diríjanse para allá. Si tienen alguna duda, también les voy a dejar algunos links por si necesitan un poco de información acerca de estos jabones. Y recuerda a la hora de comenzar a manipular este químico, mantener a tus niños y a tus mascotas alejadas. Si es que las tienes, también por favor te pido que utilices manga larga, no te lo tomes a la ligera. A mí ya me pasó y aprende uno a la mala, no quiero que terminen con una comezón tremenda, así es que cuídense. Y ha llegado el momento delicado de el video. Recuerden tener guantes, tapabocas, lentes, ya que esto puede salpicar y nos podría ocasionar quemaduras, ya que al vertir nuestra sosa cáustica en el agua, esto va a crear una reacción química, se va a sobrecalentar, va a generar vapores y nos podría irritar la piel o los ojos si esto nos salpicara. Así es que recuerden que siempre tenemos que poner la sosa cáustica en el agua, nunca el agua a la sosa cáustica y ir revolviendo poco a poco y con cuidado. Y si tú nunca has hecho jabones y tienes esa inquietud por comenzar a hacerlos, esta es la manera que yo pienso que para mí es la manera más fácil de iniciarte en esto, ya que es la manera más fácil de que entiendas cómo es el proceso, de cómo se hacen, así es que no dudes en hacerlo si haces las cosas con orden y con las precauciones que yo te estoy dando, no tienes por qué tener ningún problema, verás que esto es muy satisfactorio hacer tus propios jabones, te vas a dar cuenta lo bonito que es y esto se vuelve como que algo que quieres hacer continuamente. Una vez nuestra sosa mezclada con el agua va a comenzar a emitir sus vapores, recuerda hacerlo en un lugar ventilado y lo que va a suceder es que esto se va a sobrecalentar, tenemos que esperar a que la temperatura de nuestra sosa mezclada con el agua baje y esto lo podemos hacer de dos maneras, la primera es midiendo con un termómetro y cuando esté en 110 grados es el momento justo para mezclar la sosa con el aceite y la segunda si no cuentas con un termómetro solo tienes que esperar 40 minutos para que la temperatura de la sosa baje y será el momento justo para mezclarlos y para que el proceso sea mucho más rápido nos vamos a ayudar de un procesador de alimentos como este y vamos a verter la sosa poco a poco a nuestro aceite, vamos a incorporarla toda con mucho cuidado de no salpicar teniendo siempre como les digo nuestras precauciones y si no tienes un procesador de alimentos como el mío no te preocupes lo puedes hacer a mano puedes revolver esto con una pala de madera eso sí pues va a tardar un poquito más y ya solo nos queda unir todos nuestros ingredientes recuerden de ir moviendo y encendiendo nuestro procesador como por 20 segundos lo apagamos y movemos lo prendemos por 20 segundos lo apagamos y movemos recuerden que este video está en cámara rápida y por eso es que se ve a veces que yo voy un poco rápido pero recuerden siempre tomarse su tiempo, ir con calma hasta que todo esto se mezcle y este jabón nos sirve para lavar la vajilla, la ropa, para el manejo de plagas y la limpieza en general incluso para aquellas personas que me han dicho que en su país no pueden conseguir el sote o que es muy caro pueden hacer este jabón y elaborar la receta que tengo aquí en mi canal de cómo hacer tu detergente líquido para lavar la ropa les voy a dejar la receta insertada aquí y más adelante voy a compartir algunas recetas utilizando este jabón así es que si no están suscritos a este canal suscríbanse y como mis jabones son para mí, para mi casa y no son para vender pues yo utilizo moldes de cocina pero tú puedes utilizar igual los que tengas también puedes utilizar cajitas de cartón, puedes utilizar cualquier cosa que puedas reciclar en el cual no se pegue y debemos de esperar 24 horas para que se pongan duritos, para esto los tenemos que tapar con un cartón con un pedazo de cartón, miren como se marcan ahí los dedos de grasa por eso les digo que deben de usar guantes porque estamos muy en contacto con estos jabones que aún no han completado su proceso y nos pueden causar un poco de alergia, recuerden usar siempre guantes hasta el final los vamos a tapar con una toalla, con toallas de cocina, con una toalla vieja, con lo que tengan a la mano los vamos a dejar ahí reposando por 24 horas y miren que color tan bonito quedó, el color de sus jabones va mucho a depender del color de su aceite entre más quemadito esté más oscuros van a salir, yo solo utilizo mi aceite por una vez y lo guardo para hacer mis jabones, no me gusta comer mucho aceite saturado, mucha grasa saturada si es que solamente la utilizo por una vez y la guardo y una vez listos nos falta cortarlos y esperar el proceso para que nuestros jabones curen recuerden que estos jabones ya están listos pero eso no significa que estén listos para usarse independientemente de que los vayamos a utilizar para hacer la limpieza, para lavar la ropa eso no quiere decir que nosotros podemos estar en contacto con ellos así es que hay que dejarlos curar por 30 días pero si no quieres esperar los 30 días que son los recomendados para que puedas estar en contacto con tus jabones puedes comprar un medidor de pH y puedes checar a las dos semanas si ya están listos y de pronto ya estén listos y hoy a ti que estás viendo este video te quiero animar a que saques por lo menos 3 litros al año de aceite de tu cocina y los conviertas en jabón y te quiero también animar a que enseñes a dos personas más a elaborar este proceso y si no lo quieres hacer tú envíales este video y pon tu granito de arena para que tengamos un mundo un poquito más limpio y desde luego sin mencionar el dinerito que te vas a ahorrar y también esta misma técnica la puedes utilizar para emprender ya que muchas veces los restaurantes pagan a compañías para que les quiten el aceite de sus manos tú lo puedes hacer de manera gratis y solo invertir en la sosa y poder vender jabones para lavar un buen negocio comienza donde menos lo esperas si los jabones son para tu casa y no los quieres para vender pues los puedes cortar hasta con un cuchillo eso es lo de menos y ya una vez cortado solo nos resta almacenarlos y la manera correcta sería en una cajita de cartón pero como yo no tengo traté de poner un poco de papel al fondo y acomodarlos de una manera pues que no estén mucho en contacto uno con otro para que puedan respirar y listo a esperar 30 días para que podamos usar nuestros jabones y bueno esto fue todo por el video de hoy te agradezco mucho por llegar hasta el final si haces tus jabones recuerda que puedes mandarme una foto a mis redes sociales no te olvides suscribirte si no estás suscrito para ver más recetas como estas y bueno nos vemos en el próximo video los quiero chao